Muy buenas amigos, ayer Apple por sorpresa liberó la primera beta de iOS 18.1, sí, versión que se espera para el mes de octubre, tras el lanzamiento oficial de iOS 18. Por tanto, la gran pregunta es ¿por qué lanzarla ahora? Bueno, pues para que los desarrolladores puedan probar Apple Intelligence antes del lanzamiento oficial. Porque sí amigos, no será hasta la versión 18.1 hasta que las funciones de inteligencia artificial de Apple estén disponibles. Nosotros hemos instalado la beta y hemos podido probar Apple Intelligence de primera mano, así que no podéis perderos el vídeo que hemos preparado. Antes de mostraros Apple Intelligence en detalle, es importante mencionar que Apple Intelligence no está disponible en Europa ni en China. La propia Apple lo avisa en la hoja de la actualización. También el iPhone debe estar configurado en inglés de Estados Unidos y evidentemente un requisito imprescindible es tener un equipo que soporte Apple Intelligence. Es decir, los iPhone 15 Pro y Pro Max, los iPad Pro y iPad Air con chip M1 o posterior y todos los Mac con procesadores M1 o más recientes. Así que si tenéis un dispositivo más antiguo, siento deciros que no podréis disfrutar de Apple Intelligence. Bueno, vamos a repasar las novedades. Hemos aprovechado que Fabián estaba en Estados Unidos para poder grabar desde allí las funciones de Apple Intelligence que están disponibles en esta primera beta. Y digo esto porque no están todas, así que todo lo que veréis a continuación está grabado con el iPhone de Fabi, el cual ahora después nos contará también cuáles han sido sus primeras impresiones. Venga, comenzamos. Si vamos a los ajustes del iPhone, podremos comprobar cómo la sección de Siri se ha rediseñado y ahora se llama Apple Intelligence y Siri. Una vez dentro, los que vivimos en países de Europa o China, nos encontraremos con un aviso que nos indica que Apple Intelligence aún no está disponible en nuestra región. Los afortunados que sí puedan usar Apple Intelligence verán una opción que les permite apuntarse a una lista de espera. Una vez que Apple les acepte, podrán activar la función y comenzar a disfrutar de todas sus ventajas. Eso sí, después de descargar el modelo de lenguaje que se ejecuta de forma local en el dispositivo, es decir, que tarda un poquillo. Cuando se activa Apple Intelligence, Siri cuenta con una nueva pantalla de bienvenida en la que se resume que ahora es más inteligente. Además, en esta pantalla se muestra el diseño de la nueva animación al invocarla, que por cierto es exclusiva de Apple Intelligence, que era una de las dudas que había. Yo como soy un triste europeo, pues he probado invocar Siri y me sigue saliendo la animación antigua. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero los que han tenido la suerte de probar la nueva animación, la verdad que están encantados con ella. Apple Intelligence, entre sus nuevas funciones, incluye nuevas herramientas de escritura que permiten que cuando seleccionamos un texto, podamos revisar o reescribirlo, darle un formato más amigable, más profesional o más conciso. Y también podemos pedirle que haga un resumen de nuestra selección, una recopilación de puntos clave, una lista o una tabla. Vamos a ver algunos ejemplos. Imaginemos que estamos en la aplicación de mensajes escribiendo a un amigo. Si selecciono el texto que estoy a punto de enviar, podría pedirle a Siri que revise si hay fallos ortográficos. En este caso, pues no detecto ninguno. También puedo decirle que reescriba la selección a un tono más amigable, pudiendo probar varias veces hasta dar con el que más te guste. Como veis, las sugerencias son muy buenas o incluso, en el ejemplo que grabamos, también le pedimos cambiarlo a un formato más profesional y pasó de decir, creo que esto es impresionante y estoy impresionado, a estoy realmente impresionado por este notable logro. Nada mal. Vámonos a otra app, por ejemplo a Notas. Imaginemos que tenemos un texto con el que estamos trabajando. Pues bien, de la misma forma, una vez lo seleccionamos, podemos pedirle a Siri que lo transforme. Además, puede ser muy útil si además de cambiarle el tono al mensaje, le pedimos que os transforme la selección a modo de lista por puntos, a un modo de tabla o que incluso os lo resuma en caso de que lo necesitéis. La verdad que lo que hemos probado funciona muy bien y como veis, no tarda apenas en realizarse. Hablando de resúmenes, Safari incorpora dentro de Apple Intelligence un modo resumen integrado dentro de la vista lectura. Por ejemplo, si abrimos una noticia como esta y activo el modo lector, vemos que en la parte superior, justo debajo del titular, me aparece la opción de resumir. Bueno, pues tras tocarlo, analiza el texto rápidamente y en apenas un par de segundos ya nos da un resumen breve sobre el contenido. Os pongo otro ejemplo con esta web. Estamos ahora en 9to5Mac. Bueno, activamos el modo lector, tocamos el botón de resumir y ¡tachán! Tendríamos nuestro resumen. Debo decir que los resúmenes me parecen bastante breves para mi gusto, pero bueno, hacerlo lo hace muy bien. También con esta beta se ha añadido el soporte para grabar llamadas telefónicas y poder hacer transcripciones dentro de la app de notas. Las llamadas no las hemos podido probar, pero sí que hemos podido transcribir, por ejemplo, una nota de voz que hemos grabado dentro de la aplicación de notas. Es decir, si nos vamos a notas, directamente desde esta tenemos la opción de grabarla. Una vez grabada, la aplicación la analiza y rápidamente transcribe lo que hemos dicho y lo cierto es que la precisión es increíble. Incluye también signos de puntuación, si os fijáis, como por ejemplo las comas. Así que, oye, muy preciso en ese aspecto. Además añade un botón de resumen que cuando lo tocas te ayuda a condensar en pocas líneas lo que ha transcrito, lo cual podría ser muy útil, por ejemplo, con un audio muy largo. Por lo que me ha contado Fabián, también Siri no solo es más rápida, sino que entiende perfectamente lo que dice sin necesidad de usar comandos complejos. Además, encadenando acciones de forma consecutiva. Como una imagen vale más que mil palabras, os pongo un ejemplo que ha grabado Fabián haciéndole algunas peticiones. Siri, ¿qué es nuevo en iOS 18? Aquí hay algunas noticias sobre iOS 18. Pero quiero saber qué es nuevo en el software. I found esto en la web. ¿Puedes mostrarme los imágenes de iOS 18? Aquí hay algunos imágenes de iOS 18 de la web. Con esta beta también contamos con un nuevo modo de concentración que te permite de forma inteligente filtrar las notificaciones importantes según el contexto de la misma. Es decir, si detecta que te escribe alguien diciendo, me lo invento, Fabián corre que se te está quemando la comida, esa notificación sí te entraría. Una cosa a tener en cuenta es que esta actualización pesará más de lo normal. Y esto se debe a que Apple descarga de manera local el modelo de lenguaje de Apple Intelligence para usarse sin depender de Internet. Concretamente pesa 2,86 gigas. Y bueno, como yo no he podido probar la beta de primera mano, pero sí Fabián, creo que ha llegado el momento de darle voz para que nos cuente sus primeras impresiones tras probar estas funciones. Venga, dale Fabi. ¿Qué tal queridos amigos? Sí Fer, te cuento, estoy acá en Nueva York, en este momento estoy en Queens, probando Apple Intelligence, la primera beta, la primera versión. Y las impresiones iniciales son, teniendo en cuenta que bueno, es un iPhone 15 Pro Max, funciona muy rápido, muy fluido. El modo conversacional decir, y si bien no se comporta de la manera que se comportaba en los ejemplos, el sistema de chat GPT, hay que reconocer que no es tan fluido, sí está mucho mejor, entiende bien, mantiene conversaciones, no le hablo y directamente contiene el contexto. Y sigo hablando de, en el ejemplo que viste, iOS 18, sí me parece que está muy bien. Hay partes que todavía no las entiende, abren muy rápido las aplicaciones. La información de textos es increíble. Hace resúmenes, desafortunadamente, exclusivamente en inglés por ahora, sin embargo los resúmenes te permiten definir si lo querés de formato profesional, conciso o un poco más amigable. Te permite itemizar, te convierte los audios a texto, te hace unos resúmenes muy buenos. Permite también una lectura fluida de otros archivos. En resumen, esta primera beta de iOS 18 con funciones de Apple Intelligence habilitadas exclusivamente para aquí en los Estados Unidos y de una manera, digamos, de primer punto de partida. En el cual, obviamente, como todo sistema de entrenamiento masivo, te solicita que le indiques si te parece que está bien lo que te entregó. Por ejemplo, en el modo de rewrite, te permite hacer otras versiones en las que vos vas generando contenidos diferentes. Y eso, desde el punto de vista de la experiencia del usuario, es muy bueno. En cualquier caso, tenés una manito para arriba, una manito para abajo, si no te gusta, y te permite un apartado en el que podés definir por qué no te gustó. Creo que esto, a lo largo del tiempo, va a hacer que las respuestas sean cada vez mejores. Con respecto al idioma, sí comprende algunos regionalismos y, a pesar de que, evidentemente, tengo un acento y no soy nativo, en el global lo entiende muy bien. Las transcripciones de audio las hace geniales, ya sea grabando desde, por ejemplo, una comunicación telefónica o cualquier fuente de sonido. Por lo tanto, lo que más me gustó es que, al estar la integración a nivel sistema operativo, las mismas herramientas de texto están disponibles en todo. En mensajes y en aplicaciones de terceras partes, como Telegram o como cualquier otra aplicación WhatsApp que te permite directamente utilizar un campo de texto. En resumen, a mí me parece positivo, si bien he encontrado algunos errores visuales y algunas cuestiones en las que sigue sin comprender profundamente, pero sí se ve un avance evolutivo, desafortunadamente las herramientas de contenido generativo de imágenes aún no están disponibles, pero bueno, acá en la manzana mordida vamos a estar siempre cubriendo toda la información de primera mano. Vuelvo a Bofer. Muchas gracias, Rabián. La verdad que envidia sana me das. Las cosas como son. En fin, es una pena que tengamos que esperar aquí en Europa como mínimo hasta el año que viene para poder catar Apple Intelligence. En fin, amigos, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis apoyarlo con un me gusta, suscribiros y activar las notificaciones para no perderos toda nuestra cobertura sobre iOS 18, porque como veis hacemos vídeos lo más completos posibles. Así que de verdad esperamos que este os haya gustado mucho. Nada, por mi parte esto es todo. Os dejo por aquí otros vídeos recomendados que os podrían gustar y mañana volvemos con más contenidos aquí a la manzana mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.